Hola, ten un feliz día Hoy vamos a ver como cortar, como poner los patrones en la tela Es sencillo, claro, pero me lo piden Entonces, para este patrón plus, con las medidas que puse abajo en el video de cómo hacer el patrón Con estas medidas yo compro 3 metros de tela ¿Por qué? Son dos largos de cuerpo y dos largos de manga ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito, el largo que quiere desde el cuello, desde el hombro hasta la cadera El largo total, dos veces Porque estas telas son 1 metro 50 pero no da el ancho para hacerlo como una talla regular con un solo largo ¿Verdad? Con una sola medida Y dos largos de manga, ¿por qué? Porque es manga rancla Y la manga esta pide mucha tela ¿Sí? Bueno, igualmente yo de los 3 metros compré esta azul que ves y esta negra Y después de lo que me sobra yo lo voy a unir y voy a hacer otra O lo usas para otra cosa, ¿verdad? Ok ¿Qué voy a hacer? Voy a medir el patrón El que vaya a usar, el que voy a poner por supuesto Voy a medir el patrón desde la puntica hasta el borde ¿Verdad? Y le voy a agregar 2, 3 centímetros ¿Se me cayó el metro? Ahí está 2, 3 centímetros ¿Para qué? Para el margen de costura Porque yo no le pongo margen de costura en el patrón Si tú le pones el margen de costura en el patrón Entonces estos centímetros no los dejas Entonces, ¿qué hago? Mido Por ejemplo, mido, ¿no? Acá me da 36 Más le puse 1,5 Me da 37,5 Entonces mido desde el borde ¿Se ve? Desde el borde de donde voy a poner el patrón Mido los 37,5 Y yo, ¿y qué hago? Y los marco Yo esto ya lo hice Es que en la tela negra ¿Ves? Lo alfilereteo Le pongo a la medida que es Le pongo los alfileres Entonces después Vamos a sacar esto Le pongo los alfileres ¿Ves? Le pongo todo así los alfileres Y después los doblo por aquí Doblo por aquí Agarro aquí, doblo, doblo, doblo Estiro y lo vuelvo a filetear ¿Para qué? Para que no se me mueva Es mucha tela Vale Entonces, ¿después qué hago? Entonces, sí Ahí pongo el patrón El que sea Puede ser el que me di Por supuesto Si mido la manga No voy a poner el El del cuerpo Lo que yo te quiero enseñar Es que Con este mismo sistema Hago todos los patrones ¿Ves? Los pongo así Y entonces después lo recorto Y ahí queda La manga igual Ponemos la manga Yo busco que me sobre tela Para tener retazos ¿Verdad? Entonces, acomodo los patrones Para que me quede tela Uno necesita o no quiere Que te sobre el retazo Bueno, córtalo como hace todo el mundo Lo dobla a la mitad Y lo corta Y tira un montón de tela Ok Entonces, lo pongo así ¿Sí? Me fijo que estén bien los bordes Lo alfileteo Para que no se me mueva Vale Con los sobrantes Se pueden hacer otras cosas ¿Ves? Entonces, ahí me queda Lo mismo hago con el cuerpo Con los dos cuerpos De la espalda y el frente Con las mangas Hago lo mismo con el Con el cuello Y el ¿Ves? Con el cuello Y el Y la botonadura Este del recorte Que me queda aquí Lo doblo a la mitad Y entonces ahí saco La botonadura Son dos Porque una es para el botón Y otra es para el Esto es un Entre tela Bueno Uno para el botón Y otra es para el ojal Y este sí Ya necesito que sea La tela así Como pongo este patrón Entonces como hago Pongo Busco el borde De la tela Pongo el El medio del cuello Bien derechito Lo alfileteo Y lo corto También necesito dos de estas Una para adentro Y otra para afuera ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Entonces vamos a cortar Para mostrar como queda Entonces ponemos así Y vamos a cortar Bien pegadito Ahora Este patrón El de la manga Lo corté por la espalda Como hacemos siempre ¿Verdad? Este Ahora este patrón Tenemos que hacer que Cortarle la parte Esta a la espalda Tengo que cortar ¿Dónde está este alfiler? Acá Tengo que hacer Tengo que recortar Una parte ¿Sí? Entonces cortamos así Y después recortamos Ahora te muestro Ya corté una en negro Voy a cortar la otra Uy Se cayera La voy a poner al revés ¿Para qué? Para aprovechar la tela Para que me quede Este pedazo Más grande Ahí está Con mucho cuidado Que no se corra Y si no te sientes segura Para cortarlo así Lo cortas uno Cortas uno Y después cortas el otro Y ahí va No hay problema Bueno, ahora sí ¿Viste? Yo de aquí Entonces ¿Qué hago? Para la botonadura Pongo así Doblo las dos telas ¿Y qué hago? Las pongo ahí El hilo con el doblez de la tela Y lo corto ¿Sí? No lo voy a hacer porque ya lo hice Son estas dos Porque me entusiasmé Me puse a preparar Y me entusiasmé Y corté Bueno Entonces tenemos las mangas Tenemos Ah El cuello Ya te expliqué Cómo ponerlo Ahora ¿Qué tengo que hacer con las mangas? Ok Así tenemos las mangas ¿Verdad? Ahora vamos a Vamos Tenemos que hacer ¿Qué? Tenemos que Cortar La parte Delantera ¿Cómo hacemos para cortar la parte delantera? Sacamos esta Vamos a tener que abrir la manga Tienen que hacer una por una Bueno, ahora sí Agarramos una manga La ponemos Ponemos El El patrón Así Entonces ¿Qué hacemos? Abrimos aquí Entonces Que hago un marco El margen de costura Que le voy a poner ¿Sí? Todo a la vuelta Yo lo hago ojímetro Pero acá te quiero enseñar bien Para que no No tengas problema Después Bueno Cuando estés más práctica Lo harás a ocho metros Entonces Ahí va ¿Ves? Entonces ¿Se ve algo? Ok Marqué un centímetro y medio Todo aquí Entonces Ahora que hago Lo corto Corto una No voy a cortar las dos Abro Y corto una sola tela ¿Por qué? Porque esta tela Es la de adelante Esta parte Y la otra Que dejo abajo Es la de la espalda ¿Sí? Entonces Hacemos así Y podemos hacer así Con las otras mangas Con la otra manga O la abrimos Y la cortamos Eso como más te guste ¿Ves? Volvemos a repetir Este proceso Con la otra manga Ponemos la manga Ponemos el patrón Lo abrimos Le marcamos La costura ¿Ves que se nota La diferencia? ¿Sí? Y este Igual Y así hacemos La manga Ok Ponemos otra vez El patrón Ok Y volvemos Y volvemos a marcar ¿Qué? El centímetro y medio Que tenemos De costura De margen De costura Todo En la manga Para hacer Para hacer ¿Qué? La parte delantera Hasta ahí Vale Y la cortamos Para que esté más Segura Porque me salgan Las dos mangas Iguales Lo voy a Chequear Por así Ok Entonces ¿Qué hago? Esta la mando Para abajo Porque es la de la espalda Entonces Pongo así ¿Ves? Entonces Ahí está Sí 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 Acá había Lo que había marcado Entonces Saco Para no confundirme Y recorto La parte delantera De la manga Ok Ya tenemos Las dos mangas La manga La parte delantera Y la parte De la espalda La vamos a abrir Ok Queda Es grande Para que se vea Todo Pero bueno Ahí está Bueno Entonces ya tenemos Todos los patrones Hechos Tenemos las mangas Tenemos el cuello Tenemos la La botonadura Tenemos la El frente ¿Sí? Tenemos la espalda Voy a sacar el negro Para no confundir Entonces ya tenemos Todos los patrones Tenemos la espalda Tenemos el frente Tenemos el cuello La botonadura Y las mangas Entonces ahora lo que me resta Es que Armarlo Bueno Entonces lo voy a armar Y en otro video Te muestro como se arma Bueno Esto es todo Espero que te guste Que te sirva el truquito Para ahorrar tela Si no lo sabes Lo cortas como lo corta Todo el mundo Y no hay problema Siempre es como Como a ti te guste Bueno Será hasta la próxima Bota con la manito Gracias